Coração e Coração e Coração 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 e Coração Coração e Coração e Coração Por esa besura y por la vacina Mi padre mire nada más que suelo Por esa besura y por la rueda Por esa bolsa y por la vacina Por esa besura y por la vacina Como la hija María es un chacón ¡Ay, bueno!